Con motivo al Día de Reyes, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres lleva a cabo la campaña denominada Juguetur, esto en coordinación con las damas hoteleras de Cancún con la finalidad de recaudar artículos entre los afiliados y entregarlos a los niños de las zonas vulnerables. Bien, bastante bien, esta campaña es interna, se hace con donativos de los socios de la Asociación de Hoteles los hoteles de la zona turística de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y está bastante bien Este año lo van a coordinar las damas hoteleras que serán la cara de la fase altruista de la Asociación de Hoteles En este año se espera superar la meta del año pasado, por lo que invitan a la ciudadanía y todas las empresas del sector a sumarse a esta acción con causa, por lo que el último día para entregar el donativo es el próximo 10 de enero en las instalaciones de la asociación que se encuentra ubicada en la avenida García de la Torre junto al Conalep Tenemos una meta, obviamente es la de superar los números del año anterior que fueron muy buenos, muy positivos y serán entregados directamente a comunidades de familias con escasos recursos, a niños con familias de escasos recursos directamente por parte de la Asociación de Hoteles, las damas hoteleras en este caso Estamos comprendiéndola hasta el 10 de enero Con imágenes de Diego Pech, informó Paranotivision, Celia Fernández Gracias por ver el video